Le comenté cuál es la situación hoy del transporte, qué visión tenía la empresa de la emergencia sobre todo y de la metodología de costo, que eran los tres temas básicos. ¿Qué había que hablar? Bueno, evidentemente yo hablé de números y de realidad de la empresa. Muchos de los concejales que estaban ahí, gente que había, se sorprendieron de los números, porque la verdad que la situación no da más, es muy crítica. Se genera una deuda muy grande de la municipalidad con la empresa, mes a mes, porque no se cubren los costos. Entonces lo que quería la municipalidad con la emergencia es tratar de achicar esa deuda, que se está tornando impagable de parte de la municipalidad. Esta situación ya es casi sostenible. Yo hasta diciembre la palabra que yo le empeñé al intendente y voy a cumplir. Pero tendríamos que ver reflejado algún cambio, alguna mejora en esto, que es dineraria. O sea, lo que hay que hacer es que hay que inyectarle a la empresa dinero de lo que se le debe, de cómo sea, de ajustar costos, de tarifa. Es un tema muy sensible, porque yo creo que más de lo que se está pagando de tarifa, ponele vos, redondearla a 25 pesos en vez de 22, sería el tope máximo que los usuarios podrían pagar, porque esta es una empresa familiar. No es la política de despedir gente. Por eso estamos remándola hace más de un año y medio con una crisis profunda, es para mantener los puestos de trabajo y mantener la paz social entre lejos, que ninguno de nuestros 106 empleados pierda su trabajo. Lo que proponemos nosotros es que sea cada 30, si es cada 30 muy engorroso, cada 60 días tiene que establecer el costo nuevo del servicio y alguien se tiene que hacer cargo de forma inmediata de las diferencias de ese costo. Gracias por ver el video.